Buenas gente, hoy volvemos a Circle Empires, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Ah, cierto, porque podíamos reclutar aquí a estos personajes. Vamos a hacer un ejército de trasgos, porque me hace puta gracia básicamente. Que harán dos cosas, la primera, vigilarán aquí. La primera es que van a vigilar la parte sur del enemigo que tenemos que capturar, del líder bárbaro que tenemos que derrotar. Y la segunda serán la Horda Goblin. De acuerdo, ya sabéis que hay estructuras en algunos círculos, el campamento este, que nos permiten reclutar, por ejemplo, trasgos, vampiros, es igual que la que vimos en una cacería anterior. En mi caso, voy a hacer un mega ejército de Goblins. ¿Por qué? Porque puedo. Joder, es que me está gustando tanto que... Vale, vale, quieto, quieto. Ya podríamos arrasar el mapa con ese ejército de Goblins. Eh... No hemos probado todavía a los guerreros asesinos. Y eso es algo que no podemos permitir. Vamos a probarlos aquí. Sé que son solo tres, ¿vale? Y puede que mueran. O no. Son unidades caras, pero también son unidades poderosas. Y tan poderosas. De acuerdo. Vamos a movilizar nuestros ejércitos aquí. Sí, sí, ellos que sigan con sus mierdas. No he puesto banco aquí, ahora que me doy cuenta. Donde los Goblins. Y arrasamos. Grupo 6 van a ser estas asesinas. De hecho, voy a poner más asesinas. Van a atacar el grupo 2. Y el grupo 6. El círculo es nuestro. Y ahora grupo 2. Y grupo 6. Y los grupos 1. 5. Y demás. Aquí. Ya ponemos tres bancos. Cuatro, de hecho. De una atacada. Los bancos también se mejoran. Si están generando oro. Un determinado tiempo sin ser destruidos. Pues se mejoran. Se actualizan. ¿Veis? Por ejemplo, que este banco tiene el tejadete de color verde. Y nos está dando oro de 12 en 12. Mientras que este nos lo está dando de 8 en 8. Y estos 9. De 9 en 9. Estos nuevos iba a decir. Bueno, ya me entendéis. Vale. Seguimos teniendo aquí una mega horda goblin. Me gustaría hacer otra de asesinos. Pero claro, son bastante carillos. Vamos a atacar con el grupo 2. Y que les ayude el 6. Que hemos visto que son bastante buenas. Hasta el punto en el que vamos a destrozar. Con un ejército de estas. Vamos a traer aquí a todo el personal. A todo el personal no. Porque grupo 4. Nos estamos dejando a los lanzadores de hachas. Y eso es una herejía. Que no se puede permitir. Vamos a traernos aquí a los lanzadores de hachas. Vamos a hacer más ejército todavía. De las asesinas. Y la horda goblin. Espera su momento. No sé si podré seleccionarlos a todos. Sí. Madre mía. Vamos a hacer algo con estos. Porque no puedo tener una horda goblin de semejante tamaño. Y no utilizarla. Vamos a ordenarle a los goblins. Que arrasen eso. Si pueden. Porque. A lo mejor nos sorprenden. Y resultan ser unos mancos. Ahí están. Entran con todo. Han tenido algo de apoyo. Hay que decirlo. Han tenido algo de apoyo. De los muchachos. Pero es que son tal cantidad de monstruos. Que es difícil parar a estos. Bueno. A ver. Los magos pueden tener una oportunidad. Y esto nos podría salir caro. Porque. Esas torres. Esas torres. Que tienen los monstruos. Se actualizan. Se mejoran. Con la cantidad de bajas. Así que si mandamos un gran ataque. Y fracasa. Lo único que conseguimos. Es que esa torre. Se haga más fuerte. Y que por tanto. Genere enemigos más peligrosos. Si es que la horda goblin. Va a arrasar todo. Espérate. Vamos a dejar que las asesinas. Tengan su papelito. ¿No? De participación. Que realmente son la unidad nueva. Que estamos viendo. Entonces. Que un ejército de asesinas. Entre primero. Pero va a haber un montón de goblins. Insisto. Un montón de goblins. Espera. Podría hacer vampiros también. Porque estos son bastante baratos. Ah. Los vampiros no lo son tanto. Pero sin serlo tanto. Ojito. Sin serlo tanto. También podemos hacer una cantidad interesante de ellos. Vale. Vamos allá. Cargamos con todo. Trasgos vampiros. Y guerreras asesinas. Y sacamos un logro. Señor de la guerra goblin. Vale. Perfecto. Por la mega horda que nos hemos currado aquí. Muy bien. A ver a quién hemos desbloqueado ahora. Sí, sí. Lo que quieras. Desbloqueado. Riker. El dragón rojo. Vale. Un dragón. Esto ya se empieza a complicar. El líder que vamos a utilizar ahora va a ser. Ethius. El economista. Ethius era un respetado mercader. Antes de que lo nombraran rey de un pequeño círculo. Su don para los recursos le permite encontrar oro en todas partes. Comienza con un banco. Empieza con 400 de comida. 4 aldeanos y un banco. Tus círculos obtienen 2 montones de oro. Empezamos con un banco. Con lo cual nos ahorra ya un trabajo que teníamos de inicio. Riker. El dragón rojo. En este caso va a haber 25 círculos. Ya el mapa va a ser un poco más grande. Un dragón ancestral al que le encanta la carne de princesa. Nos quedan pocas princesas. Incluso antes de que se las coma. Hay que acabar con ese monstruo. Seguimos en experimentado. Di que sí. Montamos el almacén. Tenemos ya 4 trabajadores. Vamos a poner... Vamos a poner... Los trabajadores para que cojan recursos más rápido. Por lo que veo, tenemos ballestero. Es una unidad que no habíamos visto hasta ahora. Los ballestero cuestan 100 de madera y 80 de comida. Que es... Bueno, es la misma madera que los arqueros. Luz 40. Daño 10. Daño 20. Más potente que un arquero, pero con menos alcance y velocidad de ataque. Podríamos probar. Podríamos probar unos cuantos. Unos cuantos bastantes. Y aparte de eso... También podríamos probar aquí... Bueno, probar no. Ya sabemos que van de lujo los caballeros. Pero quizás, ahora para empezar, una pequeña horda de guardias nos funcionaría mejor. Creo yo. Entonces vamos a hacer el grupo 1 y el grupo 2. Vamos a mirar quién creemos... Bueno, para empezar, ¿hacia dónde está la esquina? Hacia arriba. De acuerdo. Vamos a intentar ir a por estos. Antes de nada. Ballesteros contra ballesteros. Solo que nosotros tenemos apoyo de infantería. De acuerdo. Tenemos aquí los muñecos estos de ataque. ¿Veis? ¿Para qué sirven? Para ascender a nuestras tropas. Lo primero va a ser montar un banco cuando tengamos recursos. Vamos a poner aquí unos cuantos aldeanos. Apenas... ¿Por qué hay apenas aquí nada? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hala! ¡Venga! Vamos a montar aquí nuestro tinglado. Y ya hemos conseguido tres círculos enseguida. De hecho, podríamos ir a por este también. No creo que nos costase demasiado. Pero no nos vamos a flipar tampoco. De acuerdo. Voy a traer a mis tropas aquí y utilizaremos este círculo de agua como frontera natural. Podríamos ir a por esta también. Y no nos costaría tampoco demasiado. Pero bueno. Ahí está. Los aldeanos más ahí para conseguir comida. Vamos a abrir este cofre. Que nos da un aldeano maestro. Los aldeanos también se mejoran. Eh, para un momento. Sí, podríamos tener a uno de esos. O podría ya montarme un banco. Y otro banco. De acuerdo. Ya son dos bancos a generar oro. Ahí está. Un sanador. Ahora sí. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿De repente nadie necesita sanadores o qué? Más daño de ataque. Más escudo para los de cuerpo a cuerpo. Para nuestra infantería. Otro mago por aquí. Por supuesto. Y los ballesteros están bien. Pero vamos a poner un par de caballerías. De tal manera. Ahí. Y hacemos los grupos. Vamos a atacar a estos monstruos. Vale. Mucho ojito. Porque. Tienen tropas a distancia. Tienen esos magos. Si bien son de bajo nivel. Nos han destrozado algunas unidades. Vale. Recuperamos a nuestros hombres. Montamos otro banco. Y unas cuantas unidades más de aldeanos. A trabajar. Vamos a ver. Podríamos tomar esto. Pero supongo que habrá que acabar antes con esos monstruos. Vamos a montarnos unos cuantos caballeros más. O sea. Ahora ya vamos a empezar a pasar de la infantería un poco. En pos de la caballería. Vamos allá. Vamos a traer un par de magos más. Bueno. Curanderos. Les estoy llamando magos. Pero en realidad son sanadores. Curanderos. Vamos. Y a ver qué tenemos. Porque nos vamos a enfrentar a un dragón. El dragón puede incendiar grupos de unidades y acabar con ejércitos enormes en un momento. Así que hay que andarse con ojo. Pero por aquí tenemos trasgos. Podemos montarnos otra vez la fiesta trasga. Estos también tienen cazadores de hielo. Pero yo lo que voy a traer es unos cuantos ballesteros extra. Tenemos suficientes. Ahí. Unos cuantos ballesteros que puedan apoyar el avance de nuestras unidades. Y vamos allá. Es otro círculo que cae y que pasa a engordar nuestras fronteras. No he metido a los curanderos en el grupo. Genial. Vamos a montar otro banco. Y otros cuantos aldeanos. Y aquí también. Unos cuantos aldeanos. Y ahora ya no tengo para montar otro banco. Vamos a dejar esto como frontera natural. Los monstruos. Este es en concreto. Las sirenas. No pueden salir del agua. Así que. Y puedo equivocarme. No creo que nos ataquen. A lo mejor nos atacan la muralla y tal. Pero no creo que entren aquí con todo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos campamento. O sea. Podemos construir campamentos y control vital. Oye. Está guay eso. Control vital. Vamos primero a construir el banco. Asegurarnos que todos nuestros círculos tienen trabajadores. Y ahora vamos a ver eso del control vital. Vale. Aquí podemos. Aquí podemos reclutar magos frenéticos y druidas. Además de vidas extra. Una oportunidad de resurrección. Vamos. Que si le damos esto a una unidad en concreto. Esta tiene otra vida. Claro. Os puede parecer una tontería. Pero en partidas más largas. O sea. Con un mapa con muchísimos círculos. En una dificultad elevada. Y nos muere una unidad de élite. Que ya estaba mejorado. Un dragón que ya estaba mejorado al máximo. Pues oye. Como para pensárselo. Cuatro mil de madera y seis mil de comida. Eso vamos a tardar un ratete en conseguirlo. Bien. Tenemos entonces aquí a nuestros muchachos. Vamos a moverlos aquí. Mejor aún. Vamos a moverlos aquí. Vamos a mandar aquí a todo el mundo. Desde donde continuaremos expandiendo nuestro territorio hacia ahí. Ya sabéis que a medida que nos alejamos de donde hemos comenzado. Nos empezamos a encontrar enemigos más poderosos. Vale. Veis que aquí se han mejorado estos aldeanos. Con lo cual ahora ya son mejores a la hora de recolectar. Se están generando en los círculos recursos constantemente. Y de no ser así. Por ejemplo. Lo que podemos hacer es. Comprar calabazas. Que cuestan doscientos de madera. Y que van creciendo. Y esto permite a nuestras unidades. Pues. Recolectar comida. Porque madera suele haber. Por lo general. Suele haber más madera que comida. En muchos círculos. Entonces si se da la casualidad. Que nos ha tocado mucha madera. Pues digamos que es una manera de. De cambiar recursos. Que cojones. Ha puesto dos ataques. Ah. Me están atacando ahí abajo. Pero fijaos. Que estábamos aquí arriba. Entonces han acudido los ballesteros. A defender. Entonces vamos a atacar. Ya que estamos. Ya que estamos. No nos cortemos ni un pelo. O sea. Espérate que. Les ha dado a. Por atacarme. En toda la frontera. A los muy cabrones. Vale. Entonces vamos a colocar aquí. Campesinos. Y bancos. Ahora sí. Vamos a poner aquí a todo el mundo. Están atacando a mi banco. No amigos. No amigos. Habéis escogido un mal día para cabrearme. Unos cuantos caballeros. Para quitarles la tontería. Y todavía queda infantería. De nuestro primer grupito. Vamos a mejorar. Ahí está. Utilizamos todos estos recursos que teníamos acumulados. Y hemos mejorado enormemente. Nuestras unidades de cuerpo a cuerpo. Montamos otro banco. Nos hemos quedado sin unidades de aldeanos aquí. Claro. Pero rápidamente vamos a conseguir más comida. Para más aldeanos. Ahí estamos. También podríamos mover aldeanos que son más eficientes. A otros círculos. Pero yo por lo general. Suelo dejar a los aldeanos allí donde. En el círculo donde nacen. Es donde van a morir. Yo no suelo moverlos por ahí. Podría ser sin embargo una buena estrategia. Así me gusta. Así me gusta. Que se desgasten entre ellos. No siempre me van a atacar a mí. Sí me gusta. Desgastaos bien. Que luego voy yo a recoger los pedacitos. Fijaos. Fijaos. Ya se creen imperio. Se creen imperio. Ellos se creen imperio. Para mí esto son unas prácticas. Prácticas de tiro. Uy. Monstruos. Un círculo a evitar. Bien. Tenemos ya. Unos cuantos círculos que proteger. Vamos a montar los correspondientes bancos. Vale. Aquí está. El que tenemos que cazar. Así que yo diría. De capturar el resto del mapa. Y luego venir aquí. Decir esto parece muy fácil. Pero no lo es. No sé. Vamos a montar aquí. Un grupo de temibles caballeros. Ahí está. Estos irán por libre. Partiendo la cara en los círculos. Los apoyaré con algo de magos. No os preocupéis. Para recuperar a los supervivientes y así. A ver. Han muerto unos cuantos. Pero tened en cuenta que están en el agua. Y eso parece que no. Pero. No ayuda. Vamos a reforzar nuestro ejército con todos estos caballeros. Y empezar. Nos vamos a llevar a nuestro ejército principal y único. En verdad. Todo por el sur. Ahí. Mandamos a la infantería. Seguida de la caballería. Esto va a ser pan comido para ellos. Y más ahora. Ahora meten más hostia todavía. Si pinchamos de hecho nos enseña dónde nos están atacando. Un ataque de zombies. Vamos a dejar que capturen el círculo. Vamos a dejar que capturen el círculo. Aunque no van a estar exentos de bajas. Vamos a sacar a estos putos locos de aquí. Ahí. Vale. Vamos a poner más ballesteros. Un puto ejército de ballesteros. Para enseñarle a estos cabrones quién manda. De acuerdo. De hecho será hora de mejorar también un poquito a nuestras tropas a distancia. Sobre todo teniendo en cuenta que esta parece ser la unidad especial de este tío. O al menos es la primera vez que nos lo encontramos los ballesteros. Y no son malos. Meten hostias como panes también. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar hacia abajo. Cargamos hacia el sur. Giramos hacia la izquierda. Y barremos a todos estos. Esto no debería de llevarnos demasiado tiempo. Voy a poner unos cuantos sanadores. Tampoco demasiados. Ahí. Vale. Mira. Fijaos. Qué coincidencia más maravillosa. Que justo cuando yo voy a atacar. Se deciden desgastarse entre ellos. Que es lo inteligente. Por supuesto. Lo inteligente es cuando una facción. Un imperio enemigo está a tus puertas. Pelearte con tu vecino. Con quien además. No sé qué esperan conseguir. Yo voy a dejar que acaben con esses. Ahí está. Ahí está. Dadles duro. Dadles duro. Que ahora me llega a mí el turno. Ahí estamos. Y ahora les toca a los de aquí arriba. Por supuesto. Aquí no se salva nadie. Lo bueno que tienen las cacerías. Al menos en esta dificultad. Es que estos tíos. Están ahí. No salen por ahí a conquistar. Entonces podemos rodearlos. Conseguir recursos. Y luego asaltar. Masacrándolos. El grupo 4 erais vosotros. Vaya. Me he dejado un montón de ballesteros por ahí. ¿Qué cojones? Un artesano calabaza. No. La verdad es que están muy guapas. Muchas de las unidades. A ver. Vosotros por aquí. Que claramente me he dejado ballesteros. Fuera del grupo. Bien. Vamos a. Los de la ciénaga. Estos son unos cabrones. De mucho cuidado. Sobre todo en números. Y niveles altos. Pero bueno. Tenemos un ejército considerable. Y no deberían de suponernos más problema. Listo. Listo. Todos por ahí. Venga. Vamos a montar bancos. Aquí. 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 Y aquí. Y aldeanos. Ahí estamos. No sé por qué tengo a un vampiro. Vaya. Se han puesto conquistadores. Bien por ellos. Estos debían de tener un mago. Fijaos. Estoy en llamas. Muchas de mis unidades. Si no tuviera magos. Si no tuviera sanadores. Y tuviesen un dragón. Por ejemplo. Estaríamos todos muertos. Es una puta locura. La fuerza que tienen esos cabrones. Y vamos a decirle a los sanadores. Que se adelanten un poco. Pues vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé